Aló Velo, te quiero ¿Quién me habla? Soy yo, Ricky Tommy No, 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 ruede de ahí Perdóname, papi, sé que te tumbé con el video y con la plataforma Ruede, ruede, ruede Perdóname, papi No me decotorra, yo ando con lo mío Que tú estás claro que yo ando decidío No me decotorra, suerte el tigeraje Te me salvaste, te iba a quitar bandidaje No me decotorra, yo ando con lo mío Que tú estás claro que yo ando decidío No me decotorra, suerte el tigeraje Te me salvaste, te iba a quitar bandidaje Esto estaba desabrío, pero vine a sazonarlo Lo que son, ni que lo duro, que hagan pila pa' matarlo Que relajo y se acaba por la buena o por la mala En el rayo, en el tembo, obligao' tienen que dar Que se ponga ese sombrero al que le sirva No me importa, aquí yo tengo paya fuego Con el mismo John Travolta, tú eres de ellos Ponte claro, o si eres de los homies Quien se vira ya no es uno, ahora se dice Ricky Tommy Tú me fuentes más, ando secuestrando este sistema Yo que tú no te me pego, que te loco hasta que quema Si yo te di mi cuarto pa' que firme ese video Pa' que tú se lo mande hasta otra rata, mamá ñema A mí no me hable de gente, que yo estoy caliente y pico Hasta el DJ le doy sus golpes si no quiere hacerme el disco Es verdad que no soy rico, pero pico mi chelito Pa' que pueda andar a la talla, mejor tíreme todito Pa' yo subir la nota, yo no tengo que fumar Pero tú que andas élite y mamando por grabar Tu talento no es cantar esa final y ser vilao' Ese tema del helicóptero, tú aún no lo ha pagado No tengo reversa, soy la para de este género A mí todo me respeta, aunque no tenga los números Yo no violo código, soy puro con el puro Y si hablamos de esta mierda, tú le dejo lo yo húmedo Igual volvé contigo riquito mi traccionero Cuando quiera, está grabando, mejor busque su dinero Buen Lambona, recortaba aquí, te vine a poner freno Nada más espera que te inviten pa' adueñarte de lo ajeno Pero bueno, tú estás feo, te metiste en zona Apache Eso mismo de tu coro me pidieron que te caches Y la Hansel de la Hachi a John City que te cuiden Porque fue los afinadores que mandan a que te vire En verdad, en verdad, uno trata de ayudar a la gente Pero se doblan Pero en esta vuelta el que puso sus huevos, que se la coma No me decotorra, yo ando con lo mío Que tú estás claro que yo ando decidío No me decotorra, suelte el tigeraje Te me salvaste, te iba a quitar bandidaje No me decotorra, yo ando con lo mío Que tú estás claro que yo ando decidío No me decotorra, suelte el tigeraje Te me salvaste, te iba a quitar bandidaje Ey, tú sabes, el sensible Mateo He vuelto otra vez Dímelo rey supremo El chimba Dito Rubio produciendo En verdad, en verdad, yo no vuelvo a ayudar más Eso me salió claro No me decotorra, no quieres